Vamos a conocer el clima internacional porque en Berlín, Alemania, se espera cielo con chubascos y una temperatura templada de 23 grados centígrados. Para Bandung, en Indonesia, se espera cielo con tormentas eléctricas dispersas, pero con una temperatura de 29 grados centígrados. Aquí estamos viendo algunas nubecillas por ahí. Y para Estambul, Turquía, se espera cielo parcialmente nublado, pero con una temperatura no bajita, sino que más bien tira por los grados más altos, 34 grados centígrados allá en Estambul. Si es que quiere irse a solear un poquito, es una buena opción. En mi report, así es, este día el frente número 62 se extenderá con características de estacionario sobre el norte y noreste de México. Interaccionará con la entrada de humedad del Golfo de México y va a originar chubascos y fuertes lluvias a puntuales muy fuertes, también descargas eléctricas y posibles granizadas sobre las regiones mencionadas. En tanto, un canal de baja presión se extenderá a lo largo de la Sierra Madre Occidental y en interacción con inestabilidad atmosférica superior va a provocar lluvias fuertes a muy fuertes, también descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noreste y occidente del país. Por aquí estamos viendo que va a estar, pues sí, aquí se ven los rayos, va a estar cayendo bastante lluvia en el centro del país. Y bueno, la onda tropical número 17 se localizará al sur de las costas de Baja California Sur, dejando de afectar las costas de México. Y también la onda tropical número 18 recorrerá el sureste, oriente y sur del centro del territorio nacional, generando lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y también posibles granizadas sobre las regiones mencionadas, incluido el Valle de México y con tormentas puntuales intensas en Oaxaca y Guerrero. Así que tomen sus precauciones, va a caer una fuerte lluvia, así que bueno, tomen sus precauciones, vamos con el report que nos tiene información importante.